Meditación del tubo de luz. Siéntate con las palmas de las manos hacia arriba, sobre tus piernas. Que tus pies estén en contacto con el piso, con el suelo, bien afirmados. Deja que mantenga tu espalda erguida, la silla. Deja que te sostenga y toma conciencia de dónde estás, de dónde está tu cuerpo, aquí y ahora. Frota suavemente tus manos para comenzar a sentir la energía que asciende desde el núcleo de la tierra. Sentí como esa energía se adentra en tu cuerpo, como sube por las plantas de tus pies, recorre tus piernas. Entra en tu cuerpo. Deja que suba con fuerza la energía del centro del planeta. Deja que recorra tu tronco hasta llegar a tu cuello y aún más arriba, hasta la cavidad de tu cráneo. Sentí como la energía hace presión en las paredes internas de tu cráneo. Seguí frotando tus manos. Sentí esa energía. Deja que recorra tus brazos, que llegue a tu corazón. Sentí la temperatura de la energía en tus manos. Inhala profundo y vas a hacer uso de esta energía para limpiar tu aura, tu campo energético. Y vas a hacer una especie de barrido con tus manos, cepillando físicamente tu cuerpo físico. Sentí como se desprende toda vibración de baja frecuencia. Toda cosa no luz que se encuentra a tu alrededor. Envía todas esas vibraciones densas hacia la Madre Tierra para que las absorba y transmute. Ahora es momento de volver a dejar tus manos sobre tu regazo con las palmas hacia arriba. Toma conciencia de la infinitamente poderosa y amorosa luz de la fuente que está siempre ahí, flotando a unos 45 centímetros por encima de tu cabeza. A medida que vas tomando conciencia de esta luz, ella se activa más y más. Y desprende algo parecido a una lluvia que cubre todo tu cuerpo. Por delante, por detrás. La luz limpia todo tu ser. Todo tu alrededor. Todo tu interior. Limpia todo lo que puede interferir tu capacidad de experimentar. Tu propia bondad. Tu amor infinito. A medida que esta luz sigue descendiendo por tu cabeza hasta los dedos de los pies, sentirás que se va acumulando y comienza a rebalsarte. Creando así una gran plataforma de luz que sostiene todo este lugar en este instante de tiempo. Te proporciona apoyo, paz, protección. Esta luz que llena por completo tu campo de energía genera una vibración, una especie de barrera a tu alrededor de tres metros, rodeándote. Hacia adelante, hacia atrás, hacia ambos lados. La luz comienza a llenar ese espacio y te cubre formando así este tubo de luz, rodeando todo tu cuerpo físico, tu cuerpo etérico, tu cuerpo emocional. La luz recorre tu cuerpo y más arriba estás dentro de tu pilar de luz, de tu tubo de luz. Tómate unos instantes para dejar que la luz haga su trabajo. Inspira esta luz, expira esta luz, expira y deja que limpia y purifique todo tu ser. Exhala, exhala, sombras, miedos, malestares. Exhala, exhala, sombras, miedos, malestares. Quiero que no te sea de ayuda en este momento. Dolor físico, tensiones, angustias. Cualquier preocupación, actividad mental. Pensamiento no luz, todo es limpio, todo es luz, la luz puede extraer todo de vos, limpia todo lo que interfiere con tu conexión, la luz te trae paz interior. No necesitas pedirle a la luz que haga nada, porque esta luz es inteligencia infinita, que sabe exactamente lo que necesitas en este momento, simplemente deja que haga su trabajo. Y mientras la luz extrae todo de vos, podes dar gracias, podes experimentar amor, libertad, disfrutar, solo inhala y exhala y siente esta luz atravesándote, como atraviesa tus pies, tus músculos, tus huesos, como se transforma todo en pura luz. Y la luz ahora te trae coraje, fuerza, salud perfecta, consuelo, paz interior, abundancia, abraza y siente esta luz, toma tú unos instantes más para dejar que la luz te abrace, te colme. Inhala y exhala y siente esa frescura, esta energía renovada dentro tuyo. Ya te encuentras en un estado de equilibrio perfecto, ya estás lista, listo para seguir avanzando en el camino de la luz, en la conexión con tu alma, repite mentalmente, gracias, 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 gracias y lentamente, respetando tus tiempos internos, vas a ir respirando cada vez más consciente, haciéndote presente nuevamente en este espacio, en el aquí y ahora, y cuando te sientas lista, listo, irás abriendo los ojos. Gracias. 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 Gracias.